El nombre del Señor ha de ser exaltado, su santo nombre alabad. El nombre del Señor ha de ser exaltado, glora Jehová. Los pueblos con gozo proclamad y gloria a Cristo nad y exaltad el nombre del Señor. Y exaltad, y exaltad el nombre del Señor. Y exaltad el nombre del Señor. La fuerza del Señor ha de ser exaltada, poder supremo que mostró. La fuerza del Señor ha de ser exaltada, la fuerza del Señor. Acepten a Cristo salvador, su nombre bendecid y exaltad el nombre del Señor. Y exaltad, y exaltad el nombre del Señor. El reino del Señor ha de ser exaltado, su grande amor no faltará. El reino del Señor ha de ser exaltado, pues Cristo vencerá. Seguid las pisadas de Jesús y gozarás su paz. Y exaltad, y exaltad el nombre del Señor. Y exaltad, y exaltad el nombre del Señor. Y exaltad, y exaltad el nombre del Señor.